Ahora ya el asunto se puso bien placosón, eh. Miren esto nada más. Ponte el cinturón, ¿no? ¿Dónde está el cinturón? ¡No hay cinturón! ¿Qué está esto, tío? Hoy es un sueño estar con mi papuche aquí, eh. Está de chingón. Vale, ya está. Esto me puede regresar. Al pasado. Al pasado, eh. Que mío, no hace falta tantas cosas ya. Tú caliéntalo. Dicen que el coche prestado jala más. Entonces no tengas miedo. Tú derecho, tú no preguntes. Tú tiras. Pero esto es tonto, ¿qué? Ten cuidado, que es un bache. Pero me cago en la leche. Una, dos y tres. Esto podría ser una muy mala idea. Ah, perro, miren eso nada más. Chulada. Ay, apárcalo. Nada más está bien enano. Compárenlo al lado de la pelicona. Se ve un huevito. Sí, es un huevito, literal. Muy buenas, familias. Y sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. La realidad es que desde que llevo mi familia no me están enfocando tanto en los coches. Y yo sé que hay muchos de ustedes que me siguen por los autos. No tanto por el desmadre. Por todas las entradas que hacemos. Pero efectivamente ya llegó el momento de reunir todos los carros. ¿Por qué? A ver, papuchi, vente por aquí, vente por aquí. Porque efectivamente no habíamos tenido chance de sacar todos mis carros de las modificaciones. Y hoy toca el momento de recogerlos y de reunir todos los coches. Mi papá está diciendo, ¿no? ¿Qué están los coches en las redes sociales y dónde están? Sí, sí. Aunque no sé dónde los vas a meter. Pues mira. Yo creo que vamos a tener que vender más de uno. Lo primero va a ser recogerlos. Porque el problema es que mis coches son tan especiales. Que solo tenerlos aquí va a ser una aventura. Para empezar no quiero ni que pasen. Ya van a estar entendidos. Porque les digo que es que quieran hasta el final del video. Porque va a ser toda una aventura. Ya entenderán por qué realmente no los tengo en casa. Pero sí, mira. Uno de ellos es pequeñito. Lo podemos poner aquí. Yo creo que caben varios. El primero es la mamalora de María. No sé. ¿Pero estás emocionado o no estás emocionado? Bueno, contigo siempre hay que estar emocionado. Mira, ella viene con la gorra Porsche. Nunca sabe las sorpresas con qué nos va a sorprender. Solo les diré que tenemos aquí la bichota abandonada. Que desde que hemos llegado ni la hemos usado. Entonces yo creo que lo primero. Vamos a ir a recoger los coches en estilo. Mira nada más la pobre. De hecho no tiene ni batería. A ver, enciéndela. La primera reacción va a ser la bichota. Que la tenemos aquí. Por favor. A ver, a ver. Tú, es tú reaccionando. No preguntes. Tú, déjate llevar con el flow. De la María. A ver si me va a pegar. Tranquilo. Luego me meten en un compromiso. Ah, pues ya saben. Lo que es mío es de María. Y lo que es de María es mío. Ya no abre. Ay, que ya nos hemos quedado sin batería. Por un demonio lo que faltaba. Literalmente tuvimos que poner batería hace unos días. ¿Ustedes lo vieron? ¿Quién osa montarse en mi carro? Sí, lo llevo a la María, madre de Dios. Pues a gusto. Tú no has escuchado aún en directo, ¿no? No, no, si es la primera vez que me subo en él. A ver, mete la llave. Tú mete la llave, papuchi. Y para ese preguntar, yo soy directamente. Vamos a ver, vamos a ver que me están metiendo en un compromiso. ¿Por qué? Y yo este coche. A ver, mijito. No, 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 se cancela. Y este coche está moderno. A ver. Si tú tienes un Mercedes 2022. Es que es mío, no hace falta tantas cosas ya. ¿Qué, te asustaste o que ni se te escuchaba? Sí, 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 me asusta. Es que... A ver, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Qué joder. A ver, me estás poniendo en un compromiso. ¿Por qué? ¿El compromiso de qué? ¿Pero si manejaste el Ferrari? Es que sí, que sí. Pero que yo, bueno, yo en este coche las marchas van a... Es automático. Sí. Ahora, ¿dónde se sabe cuándo vas para adelante? A ver, ¿le das aquí a Drive? No, que el coche... Pero no pasa nada, el coche también es como si fuera mío. De hecho, yo se lo regalé, entonces se compra otro, no hay problema. Tú disfruta, tú preocupado y yo relajado. A ver, ¿qué tal se maneja? Pues aquí ahora está frío, está frío. Hay que calentarlo, hay que calentarlo. No es aceleroncitos. No quiero acelerarlo porque no va a ser cosa que el turbo no lo carguemos. Que turbo, pero si es atmosférico. Bueno, le tenemos que enseñar un poquito sobre los caros. Este coche es atmosférico, ¿qué tal yo? No, este no lleva turbo. Tú caliéntalo. Dicen que el coche prestado jala más, entonces no tengas miedo. Tú derecho, tú no preguntes, tú tiras. Ve nada más, qué chulada. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Joder, macho, esto es una máquina de matar, de matar, de raje. Madre de Dios. Bueno. Mi mamá se hace una cosa. Como mi padre está medio asustadillo de caminar a recoger los coches, le voy a dar yo la vueltecita y le voy a enseñar cómo se maneja. Porque lo veo un poquito oxidado, ¿verdad? El panorámico. Ah, perro. Pero cómo suena esto, tío. Es lo bueno, ¿no? Parece esto. La mía, ver qué impresiona, ¿eh? No, y ese es el más relajado de todos, imagínate. Aquí tienes que meter a tu madre. Sí. Como metas aquí a tu madre, ese sí que es acojo. No, mi madre nos mata. Aquí se puede dar la vuelta, ¿no? Mi padre le tiene muchísimo miedo a estos carros. O sea, le gusta, pero como que le da el respeto. Entonces le vamos a enseñar realmente cómo se maneja porque... Vaya carro. A ver, súbete que te voy a enseñar lo bueno. No me vengas haciendo rancones ahora, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, te... Monta el tinturón, monta el tinturón. Ay, sí. Oiga, que los vecinos te van a echar de la urbanización, ¿eh? Eso sí. No, pero discúlpalos. Mira, los intermedios, por favor. Mira, escucha, escucha. Sí, sácelo. ¿Qué te parece? Con tanto petarreo y tantos ruidos va a venir como de costumbre la policía. Pero tú eres tonto, ¿qué? Ten cuidado, que es un panche. Pero me cago en la leche. Tú, ¿qué pasa? ¿Qué no? Pero tú, ¿qué pasa contigo? Bueno, me voy a hacer recoger los otros coches porque si no le va a dar un ataque a mi papuche si no queremos eso. Sí, sí. Hay que dejarla aquí un par de meses para que se acostumbre porque... Esto no puede ser, tío. Esto al final ya venía. Tío, cuidado. ¿Estás tonto? ¿Qué? Si no, estoy acelerando. Suena mucho. Perro ladranor, poco mordedor. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Cojones. Bueno, vamos al lío que le va a dar un ataque. ¿Quién le da permiso que maneje mi camarón? Hombre, es que no lo he podido resistir, pero de verdad que casi me arrepiento porque... Nadie le dio permiso. Ah, no es cierto. Ay, babosa, me asustas, burra. Te dije que no podías conducir. Es broma, es broma. ¿Qué tal? Bueno, pues que me asusta el coche, ¿eh? Sobre todo cuando lo arrancas, es que no te lo esperas, ¿eh? Me lo esperaba de tu papá. Bueno, el Mercedes de él no suena nada, entonces este ya es otro nivel de salud. Al suyo le vas a modificar los escapes próximamente. Sí, bueno, bueno. Bueno, vamos a por el próximo proyecto. Efectivamente, el próximo coche del garaje tenía que ser uno de los favoritos. El Chevy Cobra hecho desde cero. Así que vamos al lío. Uber VIP, ¿usted ha solicitado Uber? Súbase, súbase. Sí, pero ya va. Estamos seguros con usted. Póngase el cinturón, póngase el cinturón. A ver, ¿qué te parece, eh? De tus años. ¿Puedes o no puedes? Eso. Póngase el cinturón, ¿no? Sí, es que está el cinturón. No hay cinturón. ¿Qué es para esto, tío? Oye, es un sueño estar con mi papuche aquí, ¿eh? Está de chingón. Vale, yo estoy regresando al pasado. Al pasado, ¿eh? Pero la neta está bien a gusto. Hay para pasar el papuche, ir a... Hacer unas compritas. ¿Para que te lleves a la Mamuchi, ¿no? De paseo. Voy, padre querida, a la Mamuchi. Pero la neta que va bien suave, son... Al día de cuando lo manejaba, hay que sacarlo más al canal, ¿eh? A pesar de los comentarios que les guste que hiciéramos. Pero no, a ver, nada más. A ver, es como torpedea, ¿eh? No, como pena. A ver, vale, 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 vale. A ver si no frena esto. Esto está, está mal, está hecho desde cero por domiquero. Tengo que probarlo más, con más... Con más calma, ¿no? Hay que darle, pero ahora... Todo el mundo se nos queda mirando, ¿eh? Hay que llevarlo al circuito, ¿eh? Ah, perro. Este coche era de carreras, entonces. Imagínense hacer un circuito de Shelby Cobras. Hay muy pocos en el país, entonces estaría bueno. Y la neta, no es un auto para utilizar todos los días, es para utilizar de vez en cuando. Entonces, por eso, la neta, ni lo utilizo. Pero pues hoy, que está en mi papuchi, era una gran ocasión y tenemos que salir a pasear, ¿no? Sí, a ver, a ver, venga, a ver. Dame una vuelta que empiezo a cogerle... El bustillo, ¿no? El bustillo. ¿Te lo esperabas así o no te lo esperabas así? ¿Qué buscas, el cinturón? Sí, sí. Agárrate. El cinturón me va a agarrar ahí en las catapriñas. No, la verdad es una chulada, ¿eh? Es un coche para levantar logukis. Con este levantas unas logukis papuchi. Las cariñosas te vienen solas. Papá, y algún policía también. ¿Te estás sacando los mocos o qué? ¿Del miedo o qué? Mira, nada más que chulada, escoltada por mi papá. Ahí se puede ver. Abraus delante. Este es un sándwich por si se nos queda tirado cualquier cosa, porque no es la primera vez que nos pasa. Recuerda que mi papá no está manejando la Tesla porque le hicimos una broma. Pero ya han llegado los dos juguetitos. ¿Qué te parece? Me ha quedado frotido. Y me he vuelto... Y me he revivido un dinosaurio, ¿eh? Mira, de tu época, papuchi. Efectivamente, tenemos aquí el Shelby, que lo hemos recogido. Y pues lo primero que teníamos que hacer era echarle gasolina. Entonces, pues ahora saben que se trata el asunto. También tenemos aquí la Jimny, que bueno, para que no lo conozcan, pues es una de mis joyitas. La tenía a la venta, entonces digo, bueno, pues la vamos a agarrar porque pues ha estado paradita mucho tiempo. A ver si se te ve bien, ¿eh? A perris. Esta sigue a la venta por si a alguien le interesa, voy a dejar el link en la descripción. Pero hemos pasado muchísimas aventuras con la Braus. La verdad es que es una carpeta que me gusta muchísimo, pero yo tengo demasiadas Gs. Pues he tenido dos Jimny, dos Gs, entonces digo, pues ni la estoy utilizando. Pero pues para el señor, eso era mi papuchi. ¿Qué? Papuchi, ya estás de ingeniero. Y para de aquí, ¿dónde lo ven? Es un crack en la ingeniería, ¿eh? ¿Qué te parece esta obra de arte? Es una obra de arte, como bien dices tú. Pura grandeza, qué chulada, qué belleza. ¿Chita, Teresa, a subirte a esto? No, bueno, prefiero que lo lleves tú, que esto ya... esto es muy costoso. Pero pues la gracia es que lo manejes tú, ¿no? No, pero prefiero que lo manejes tú, que... Bueno, le vas a dar una vueltecilla. Yo soy el que la ha creado y eres el padre de la criatura. ¿Pero qué te parece? Está chingón normalmente. Recuerda que este es el único Shelby que tiene capota. Le voy a sacar unas tomas, pero para pasar con mi papuchi. Dicho, pues vamos a llevar un descapotado, ¿no? A mí siempre me han gustado estos tubos de escape, así. Sí, solo ten cuidado que esto quema, ¿eh? Sí, pero ha sido mi pasión. Estos coches que llevaban estos tubos de escape, una pasión. Pues te lo cambio por la Tesla, ¿qué te parece? Hombre, no, no, no. Esto es para tenerlo. Esto es un capricho. Esto es para tenerlo y disfrutarlo. Todo es la persona que ha dedicado su tiempo a crear. A ver, pásate dentro, pásate dentro. La neta, sí, o sea, yo he sido el creador y nunca lo disfruto. Entonces, a ver, súbete para que veas qué pelo, ¿no? Miren nada más, qué chulada. Lo bueno es que es automático. Normalmente todos son manuales, pero yo lo quise hacer cómodo para el día a día. Muchos lo criticaran, otros dirán a huevo. Al fin y al cabo, no se trataba de hacer uno más. Se trataba de hacerlo uno personalizado y por eso lo hice automático. Pero la neta, desde que lo saqué, pues no he tenido ni tiempo de manejarlo. Entonces, digo, pues ahora porque lo disfruta el papuchi. Ah, perro, se te ve bien, ¿eh? Miren nada más qué porte. No es de mi época. Este es anterior a mi época. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 52, pero... Ah, pues es hasta más moderno, papá. Sí, bueno, pero yo era un niño, entonces... Exacto, eres un bebecito y miren nada, nada más qué porte. Algo bien. Pues no sale más y vamos a darle una vuelta. El problema principal con el cual nunca entró mi coche a la residencial es que tiene unos bales súper mega saltos y pues el Shelby está muy bajito. Entonces, no sé cómo lo va a pasar, la neta. O sea, miren nada más qué locura. O sea, es una locura. Miren nada más. Ok, lo pasó. Yo pensé que no iba a pasar, ¿eh? Porque miren la Jimny. Obviamente la Jimny es 4x4, pasa sin dedos. Pero normalmente los deportivos se quedan ahí atorados. Pero me asombró que pasara. Así que bueno, no se hable más y vamos a recoger el próximo proyecto. Y bueno, ya va quedando. La neta que nada mal, ¿eh? Aún tenemos todo este espacio y un espacio allá. Como van a observar, la Jimny la he puesto aquí, pues, media aparcada. Normalmente todos nuestros carros están fuera. Pero, pues, aún cabe un auto aquí, incluso dos. El IZ, que es el que nos van a traer ahora. Y el Shelby, que ni siquiera pasa por esta rampita. O sea, es una rampita tan pequeña y ni siquiera pasa. Pero bueno, vamos a seguir llenando el garage. No hay tiempo que perder. Y en lo que esperamos aquí en los demás carros, le estamos quitando aquí el símbolo del dólar. Porque efectivamente la vamos a estar disfrutando nosotros. La puse a la venta mientras estaba viajando. Pero la realidad es que no la publicamos mucho. Y pues decir, pues, una va que dale, va a hacer un cambio de look. O háganme saber en los comentarios por qué auto lo debía cambiar. Estoy pensando en una mamalona. Pero la del año. Recuerden que tuvimos la F-150. La que la convenimos en Raptor. Pero como que se me antoja el nuevo modelo. Ustedes que dicen. A ver, a ver en los comentarios qué auto le gustaría que cambiamos por este. Porque aquí donde lo ven vale lo mismo que una mamalona grande. Entonces no sé muy bien. A ver, a ver en los comentarios. ¿Qué viene por ahí, papuchi? Madre de Dios. Ahora sí queda el mejor, tío. Mira, le estás haciendo la competencia al vecino, eh. Esto es el tanque. ¿Qué te parece? ¿Habías visto un coche tan grande alguna vez? No, la verdad que no. Lo mejor de todo es que viene una gran sorpresa detrás. No, mamen. ¿Qué pasa, cachetes? ¿Qué pasa, Mido? Eso es todo. Miren nada más lo que trae, eh. Viene con sorpresita. Le digo a mi padre, van a traer BMW. Le dice, ¿qué BMW? Yo creo que la gente no sabe ni que eso es un BMW. No, sí. Bueno, ya. Es que la cuestión es que no nos lo podíamos traer hasta aquí. Porque, obviamente, pues no hubiese llegado. Sí, ya a duras penas me acostó con el Shelby. Imagínate con esa madre. Ah, sí, sí llega. ¿Sí? Pero ya le pitamos su rincheps como... Ah, perro. Recuerden que en el anterior capítulo era de color rojo. De hecho, aquí se puede ver un poquito. Aún falta detallarlo, pero... No, mamen, sé. Qué buen combo mamalón, papá. Ya quedó bien. ¿Qué? ¿Sí lo vamos a subir donde dijimos o qué? Es que Neto dice que lo voy a poner en mi sala de estar. Ya por eso me traje, mira, todos los esclavos. Voltea. Sí. ¿Creen que entre tres puedan? En sala de estar, díte. ¿Cómo se hace, hermano? Sería una buena decoración, ¿eh? Te ves bien chavo con gorra. Te ves bien guapo. Ah, se puso listo aquí. ¿Qué? Entonces, ¿qué es cuando vamos a ir con los cariñosos? Ah, perro. ¿Qué quieres ir o qué? No me dejas, no me dejas. Ay, sí, te escapas. Mira, vengo en la noche. Ya no estés un sacarlo. Yo solo te digo que María Juli se te está viendo por ahí y está con una escopeta ahora mismo. No, 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 no. Es dura, es dura. Bueno, en lo que le convence, pero a las cariñosos... Ahora ya el asunto se puso bien placosón, ¿eh? Miren esto nada más. Y aún queda un huequecillo ahí, que supongo que listo te lo vas a poner por ahí, porque dicen de ponerlas al estar, pero entonces no lo podemos utilizar. Aunque sería chingón para utilizarlo por las terracitas. No sé, ¿ustedes qué dicen? A ver, papuche, ¿estás listo esto que bajarlo, eh? Sí, sí, pero tú que estás... Yo soy el que grabo, mira, todos de negro. Yo soy el que controlo, tú veas. No, el cacho este suelta lo voy a poner acá. Yo controlo, tú. Con suelta este suelta. A ver, a ver, a ver. Los cachos yo ya... De escaloncito. Estoy fuera del equipo. Sí. Ah, para manejar, sí, pero para bajar. No sé ya. No me quedas con parar a un chavalín como tú. Pero sí estás joven, mijito. Sí, joven, joven, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué show. Y bueno, llegó la mamuchi, que ella no había visto ninguno de los caros. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Esa es una bestia. Ah, ¿te gusta más la belicona? Esta es más manejable. Esta para ti, ¿no? Mira, esta para la mamuchi. ¿Tú cuál te quedas? Para la mamuchi esta. No, no, no. La mamuchi que necesita a lo grande, para que nadie le tose. Ah, pero risa. Esa está bien mamalona, eh? Yo creo que la mamá ni se puede subir ahí arriba. Sí, a ella le gusta siempre ir por... Por encima, ¿no? Por la cura para ver. Sí. Mira, esta para el patrón. Y esta para la patrona. O el papuchi ese. Yo creo que sería una buena competencia, ¿no? ¿Te gusta? Ah, es bien. Eso es todo. Obviamente a mi madre no la he incluido porque le da mucho miedo a los coches. Y si hubiese montado eso y sale corriendo. No, no. ¿Pero qué te parece? Están bonitos, ¿no? Están bonitos. Este está guapo, eh. Bueno, ese para la mamuchi. Lo ponemos rosa. ¿De qué color lo quieres? Este color está guapo. Mira, lo estaba vendiendo, pero si te gusta, pues ahí, porque cuando tengas a México ya tiene una excusa, ¿no? Para mantenerlos aquí. Pero la bichota, hago bien. Una vez que tiene. Sí, ¿no? Hago bien. Una, dos y tres. Esto podría ser una muy mala idea. Además, ya no me quise ayudar a grabar, entonces a mí te hay que grabar esto. Creo que le voy a ayudar. No lo agarres de la puerta. Agárralo de la salpicadera. Pero cárguenle en eso que lo levanten. Eso. Eso podría ser el último día del demo de doler. Eso, Tilín. Muy bien, ¿ves? Para que vean, eh. Para que vean, ves, ves, ves. Muy bien. Miren la más chulada. Ahora tocó aprobarlo, ¿no? Hay que dar una vueltecilla al papuchi para que vean qué pedo. Se pudo, se pudo. Ahora toca subirlo hasta la sala, ¿eh? ¿Cachetes? No, no. Ay, güey. Ya chingados, hermano. Ay, güey. A mí se me... A la de este. Ahí me tenés que haber dicho. Nos tenemos que llevar mínimo ocho. Ocho personas para un coche. Ponte pilas, cachetes. Ponte piloso. Aquí el que grabo, ¿no? Me rompí las dedos. Aquí el que no corre, vuela. Es un caqueado, ¿eh, macho? Vamos a volar con esto, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el asunto. Los vecinos, ¿qué van a decir? Puedes hacer la envidia de tus vecinos. Eso es todo. Puliste avión. Oye, te toca conducir, ¿eh? A él solo le gusta conducir los 4x4, pero... Mira, ya te abrió la puerta. Súbele. Ahí está. A ver. Prendeselo, ¿no? Va. A ver, se lo arranco y ya se lo va. Bueno, hay que pulirlo. Ahí está la gomita. Al rato lo vamos a estar detallando. Ey, ey, que se encendió solo, se encendió solo. Se cancela. A ver, súbete, papuchi. Sí, súbete a mi moto. Van a decir los vecinos. Y estos locos, o sea... Han hecho... Mira, mi madre está bien lejos y dice, no quiero saber nada. ¿Y mamá? Necesito que vean la H&N. O eso lo vamos a estar viendo en un video suyo. Que se suba al solo, que se suba al solo. Un acelerador. O me subo yo. No, no sé, Rick. Podría ser una muy mala idea esto, ¿eh? Dale, dale, dale. Ah, perro. A gusto, ¿eh? ¿Qué te parece? No tiene manchas esto. Tú dale sin miedo, tú dale sin miedo. Que nos estampamos, que nos estampamos. ¡Ay, ay, ay! Pésima idea, pésima idea. ¿Qué te parece, papuchi? De momento funciona. Es importante. Mira, María por ahí. Un arrancó con Tamaría. Cuidado con ese coche, cuidado con ese coche. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en el garage. No más, qué placo. O sea, llegar con esto, es otro pedo, ¿eh? Algo bien. Oye, Neto, nada de chapulinear a mi madre, ¿eh? Los dejo un segundo y ya te están chapulineando, ¿eh? Esta gente no se anda con tonterías, ¿eh? Pero bueno. Aprobado. Ahora sí que sí vamos a aparcarlo y que sigas tú. Bueno, ahora le toca al papuchi manejarlo solo. Mira, echando marcha atrás y todo el pedo, ¿eh? A gusto. Le voy a hacer el quemacocos porque si se voltea... Ahí. Cerrado. Ah, todo bien. Mira nada más. El huevito en acción. ¡Ah, perro! Mira eso nada más. Chulada. ¡Ay, apárcalo! Nada más, está bien enano. Compárenlo al lado de la pelicona. ¡Se ve un huevito! Sí, es un huevito, literal. Ah, perro, no me vayas a estampar en la Mercedes, ¿eh? Mira, Mamuchi, ¿tú qué dices? ¿Uno de estos? ¿En este si te montas o qué? No, no. ¿Tampoco? Tampoco. No, vamos a ver. A ver, ¿cuántos likes para que te montes en uno de estos carros? No, no, no. Ya los... 50.000 likes. Eso es todo. Y bueno, familia, espero de que hayan disfrutado este Garage Tour. La realidad es que aún faltan más carros. Esto es un poquito lo que tenemos disponible. En los próximos días vamos a estar recogiendo muchísimo más. Entonces, pues espero que estén tan emocionadas como mi madre. Sí. Mi padre aquí se quedó, ¿eh? Ah, claro, pues nadie le ha abierto la puerta. El freno se va para todas. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a configurar el Garage. Nada, que mi padre se cae por el precipicio. El freno se va para todas. Por cierto, gracias al buen Neto que siempre nos está apoyando en nuestros proyectos. Ahí para que lo vayan a seguir. Y yo creo que a mi padre ya le vamos a tener que hacer un canal de YouTube, ¿eh? Ya tiene faena, ¿no? Ya tiene trabajo. Sí, ya. Oye. Yo digo, tu papá critica todos los carros. Ese va a ser su nuevo canal de YouTube. Oye, aún queda un coche más aquí. Y ahí hay espacio para otro, ¿eh? Entonces. O tenemos que hacer una casa más grande, ¿eh? Yo creo, porque... Más todavía. Pues el Garage queda pequeño. Así que ahora nos hagan en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos con estos coches. Porque pues apenas nos hemos disfrutado. Ya que estamos en familia, pues toca echarles mal, ¿no? Así que suscríbanse y nos vemos en el próximo videíto, en el próximo vlog. Hasta la vista.